Para combatir de manera directa los grupos delincuenciales, actores criminales y hechos delictivos, la Policía Nacional en Santander hace el lanzamiento del QR delictivo, una iniciativa que busca facilitar a la ciudadanía la denuncia y garantizar absoluta reserva de la información. Lanzamos el código QR delictivo para poder recibir información de forma segura y reservada de la ciudadanía para que nos den alcance a la información de poder entender las estructuras delictivas en el Departamento de Santander. Invitando a la ciudadanía que accese al código QR, se le garantiza la reserva de su identidad para atender la información que nos puedan suministrar muy favorablemente su aporte a la seguridad y convivencia que necesitamos los santandereanos. En un trabajo articulado con nuestra gobernación hemos dispuesto un código QR, código que tiene la finalidad de que nuestra comunidad en el marco de la corresponsabilidad aporte información, información reservada que contenga y que nos permita la caracterización de actores criminales, estructuras criminales y economías criminales, así como riesgos sociales que se presentan en cada uno de los municipios de Santander.